Bienvenidos a todos al Top 10 Jugadas elegidas por los integrantes de The Mamba Show y en el puesto número 10 nos vamos a la Liga Nacional al Super 20 con el tremendo alley-oop de John Fuller para San Martín de Corrientes tremenda volcada en el puesto número 9 viajamos a la ciudad de Detroit para ver el movimiento jordanesco de Giannis Antetokounmpo que va a volcarla en el aire decide ante André Dramon hacer una bandeja a mano cambiada desde la tribuna se gritaban MVP, MVP, tremendo lo del griego Keila L iba a volcar con toda y en el aire decidió cambiar la reacción de André Dramon tremendo, no lo podía creer Puesto número 8 viajamos a Oedo al Pulideportivo Roberto Pando para vivir esta tremenda volcada de brasileño Pedro Ianguas frente a Marcos Mata terrible póster en lo que fue después de derrota de Bahía pero el póster se lo lleva de regalo Marcos Mata tremenda la volcada del brasileño Puesto número 7 y tenemos que ir con el King a la ciudad de Los Ángeles aclarado a Iso frente a Sacramento tremenda la volcada de Lebron 17 temporadas y no se le nota nada impresionante el póster de Lebron James sobre el pivot que ostentó a quedarse paradito que hizo la foto para el hijo, para el póster tremenda la volcada de Lebron reaccionaban en la tribuna Puesto número 6 y viajamos a China en lo que fue el Mundial de la Selección al apabullante victoria frente a Serbia y Magic Campasso Crack Passo tremendo pase de faja para Marcos de Lía que la hundía a una mano el pivot argentino tremendo lo de Facu Campasso que hizo un Mundial memorable como todo lo hizo la Selección Argentina Puesto número 5 y nos vamos a la costa este, a Florida a la ciudad de Miami para vivir lo que fue la mejor volcada del año según la NBA la recupera ahí el conjunto de Miami pelota para Mama de Bayo Pide la Liup tremenda la volcada de Derrick John Jr. que puso la cabeza a la altura del aro impresionante lo que saltó el estadounidense para volcarla y así la NBA la elegía la mejor del año tremendo lo que saltó el muchacho de Miami un movimiento también jordanesco quedaba como el logo de Jordan Puesto número 4 y volvemos a Boedo para ver la volcada del uruguayo de Matías Calfani para sellar el bicampeonato de la Liga de las Américas de San Lorenzo frente a los guaros Donald Sims de pique para Calfani que la vuelca con toda la furia y estallaba deliraba a Boedo y así se aseguraba el bicampeonato y puesto número 3 a repasar uno de los tiros más emblemáticos que estuvo este año Portland-Oklahoma Dame Lillard vs. Paul George algunos criticaban la defensa del jugador de Oklahoma City Thunder 5 segundos 4 3 2 Dame Lillard se hace el espacio para tirar y la clava de 3 impresionante el triple para que todo el estadio estalle de emoción y clasificaba a Portland a las semifinales de conferencia tremendo el partido que jugó ese día Dame Lillard con más de 40 puntos Paul George no lo podía creer se iba re derechito al vestuario en el puesto número 2 la mejor jugada de la liga ACB sí señores en un clásico Real Madrid-Barcelona Sergio Llull a la línea de libres erra el rebote lo recoge Rudy Fernández se la devuelve a Llull lo ve solito a JC Carroll la maga para 3 ahora sí va de 3 triple triplazo de JC Carroll para poner 81-80 al Real Madrid y así definir 2-0 la serie para que luego el Real Madrid se corone campeón de esta liga ACB tremendo el triplazo del estadounidense de JC Carroll impresionante ahí vemos la repetición de nuevo como recogen el rebote ofensivo de ese tiro libre el número 20 a finta de tiro todos los fundamentos para JC Carroll que la metían el puesto número 1 sí señores no podía ser otro el tiro de Kawhi Leonard 4.7 segundos en el reloj Marc Gasol se la da a Kawhi frente a Simmons frente a Embiid tira para 2 1 2 3 4 5 rebotes en el aro y entró la pelota impresionante impresionante el tiro que metió Kawhi Leonard para meter a los Raptors después de muchísimos años en unas nuevas finales de la NBA 90 iguales iba el partido por 2 lo terminaron ganando los Raptors de la mano de Kawhi que fue el MVP de las finales impresionante este tiro en cámara lenta con la mano de Embiid encima impresionante como saltó todo el estadio para festejar tremendo lo de Kawhi Leonard así repasamos entonces las mejores 10 jugadas del básquet del 2019 nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!